¡Auuu! ¡La, la, la! Baila, baila también ¿Para mí? Sí, venga, cántame, chica Hola ¡Hola! ¡Yayo! Estoy cantando ¿Cuándo? Ahora, muy bien ¿Cómo este no está respirando? ¿Qué? El bebé está aquí, el bebé aquí Cántale, cántale a papá Pero baila, baila Que baboso, como lo tiene Espera, que te lo limpien, que está lleno de papá Espera ¡Hala! Dile a ti a esas papás ¡Adiós! No tiene gana ¿No te pasa algo? Si cales, si cales la babá No sé Está lleno de babás Es una espuma y se la va chupando la babá ¡Hasta pronto!